Que lo tiene arrinconado a Estudiantes y ya la juega Otra vez para que meta en el centro contra el área varios paracolpes de cabeza, gol ¡Gol! 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 ¡De gimnasia Alan Lejano! ¡Frentazo limpio! Le ganó a todos los altos defensores de Estudiantes de la Plata Vino al centro desde la izquierda Cabecío se la acomodó a la derecha de un andujer que nada pudo hacer Y a los 10 minutos Para que grite usted señora ¡Grite usted señor! El clásico 166 Está 1 a 1 en el marcador La carrera Tarragona a minutos 40 Ahí está 4 pasos de Tarragona O 3 1, 2, 3 ¡Le pegó! ¡Gol! 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 La gemblase a Cristian Tarragona Lo mató A los 90 Nada pudo hacer Andujar Y ahora Gimnasia le da vuelta La historia A lo van a amonestar a Tarragona Por sacarse la camiseta 2 para el Lobo Y la ilusión